Suponga que invierte 200 dólares al mes durante 5 años en una cuenta que gana un 8% de interés compuesto mensualmente. Después de 5 años, deja de hacer depósitos y deja el dinero en la cuenta por otros 10 años. ¿Cuánto tendrás al final? Luego, supongamos que no invirtió nada durante los primeros 5 años, luego depositó 200 dólares al mes durante 10 años, en una cuenta que ganó 8% de interés compuesto mensualmente. ¿Cuánto dinero tendrás al final? Responderemos estas preguntas utilizando el solucionador TVM en la TI-84. Para la primera situación, tendremos que usar un solucionador de TVM dos veces, una durante los primeros 5 años en los que realiza depósitos mensuales, y la segunda vez en los 10 años en los que no realiza depósitos y el dinero solo genera intereses compuestos. Entonces, primero determinemos el saldo de la cuenta después de 5 años, que es cuando realiza depósitos mensuales de 200 dólares que generan un 8% de interés compuesto mensualmente. Completemos la información requerida para usar el solucionador de TVM a continuación, donde el capital N es el número total de pagos durante los 5 años y porque realiza pagos mensuales, el capital N es el número de meses en 5 años, que es 5 veces 12, que es igual a 60. La tasa de interés es del 8% y, por lo tanto, ingresamos 8 aquí. No convertimos el porcentaje a un decimal. TVM representa el valor presente donde el saldo inicial cuando se abre la cuenta. No hay dinero en la cuenta. El valor presente es 0 dólares. PMT representa el pago mensual de 200 dólares. Debido a que está pagando esta cantidad, PMT es negativo 200. Estamos resolviendo FV, el valor futuro, así que volveremos a esto. Pi y C representan pagos por año y compuestos por año, que son ambos 12. Y siempre dejamos la opción PMT sin fin, no comenzamos. Y ahora vamos a la calculadora. Presionamos la tecla de aplicaciones, ingresamos para financiar e ingresar para resolver TVM. Y ahora ingresamos la información. La capital N es 60. La tasa de interés es 8. El valor presente es 0. El valor futuro es desconocido. Y los pagos de notificación por año, y los compuestos por año ya están establecidos en 12. Y la opción de PMT está finalizada. Porque estamos resolviendo el valor futuro. Necesitamos tener el cursor sobre el valor futuro y luego presionamos Alpha, Enter para resolver el valor futuro, que al centavo más cercano es 14.695 dólares con 37 centavos. Y ahora vamos, grabemos esto. Así que este es el saldo de la cuenta después de 5 años. Pero luego deja este dinero en la cuenta durante otros 10 años sin hacer más depósitos, pero aún así gana 8% de interés compuesto mensualmente, lo que significa este valor futuro. Se convierte en el valor presente de lo que es como una nueva cuenta que genera intereses compuestos. Entonces, el valor presente ahora será negativo 14.695.37. Y es negativo porque es como si estuviera abriendo una nueva cuenta y depositando esta cantidad en la cuenta. El capital N será la cantidad de compuestos durante el período de 10 años. Debido a que el interés se capitaliza mensualmente, el capital N es el número de meses durante 10 años que es 10 veces 12, que es 120. La tasa de interés sigue siendo del 8%. No hay pagos ahora y, por lo tanto, PMT es 0. No sabemos el valor futuro. Estamos resolviendo esto. Y nuevamente, los pagos por año y los compuestos por año son ambos 12. Sé que no está haciendo pagos mensuales, pero también puede pensar en los pagos por año como los pagos de intereses por año, lo que de nuevo porque es compuesto mensualmente sería 12. Y ahora volvemos a la calculadora. Ingrese la nueva información. Así que volvamos a la cima. La capital N es 120. La tasa de interés sigue siendo 8. El valor actual ahora es negativo 14.695.37. El pago es cero. El valor futuro es desconocido. Y todo lo demás es correcto. Queremos resolver el valor futuro, así que con el cursor en FV, presionamos alfa, ingresamos. Lo que nos da el saldo final después de los 10 años de ganar intereses compuestos, que es el saldo de la cuenta después de la inversión total de 15 años, que es de 32.618 dólares con 43 centavos. De nuevo, este es el saldo de la cuenta después de los 15 años en los que durante los primeros 5 años realiza depósitos mensuales, y luego, después de los 5 años, el dinero permanece en la cuenta durante 10 años más ganando intereses compuestos. Y el saldo final después de los 15 años es de 32.618 dólares con 43 centavos. Y ahora, para el segundo escenario, supongamos que no invirtió nada durante los primeros 5 años, y luego depositó 200 dólares al mes durante 10 años en una cuenta con un 8% de interés compuesto mensualmente. ¿Cuánto dinero tendrías al final? Entonces, en este caso, el capital N es el número de depósitos durante el periodo de 10 años. Porque hay depósitos mensuales. N mayúscula es el número de meses en 10 años que es 10 veces 12, que es 120. La tasa de interés es del 8%. El valor presente o el valor inicial de la cuenta es 0 dólares. Los pagos por mes son de 200 dólares. Debido a que está pagando ese dinero, es negativo 200. El valor futuro es desconocido. Y los pagos por año y los compuestos por año son ambos 12. Así que ahora volvemos a la calculadora e ingresamos la nueva información. El capital N ya es 120. El 1% ya tiene 8. El valor actual debe cambiarse a 0. Entonces presionamos 0, Enter. El importe del pago es negativo 200. Estamos resolviendo para el valor futuro. Y los pagos por año y los compuestos por año ya son 12. Y la opción PMT ya está finalizada. Con el cursor en FV, presionamos Alpha, Enter. Y el valor futuro del saldo de su cuenta al centavo más cercano es 36,589 dólares con 21 centavos. 9 dólares y 21 centavos. Estos dos ejemplos dan una buena razón de por qué es importante comenzar a ahorrar temprano. Observe en esta primera cuenta que el tiempo total de inversión fue de 15 años pero que depositó 200 dólares. Un mes durante 5 años en comparación con la segunda cuenta, esperó 5 años y luego invirtió 200 dólares al mes por el doble de tiempo, o 10 años. Y aunque tiene más dinero en la segunda cuenta, invirtió dos veces la cantidad de dinero que hizo en la primera cuenta. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.